Dios te dice hoy, ten fe y suelta. Querido hijo mío, estoy en medio de ti, poderoso y dispuesto a salvarte. Me regocijo sobre ti con amor y alegría. Regocíjate en mí con cánticos de gozo. Sofonías capítulo 3, verso 17. Querido hijo mío, es importante que sepas que estoy a tu lado en cada paso de tu vida. Mis ojos nunca se apartan de ti. Observo cada una de tus luchas, tus preocupaciones y también tus sueños más profundos. Es precisamente hoy que quiero compartir contigo la vital importancia de tener fe y aprender a soltar. En mi tiempo perfecto, todas las cosas encuentran su cumplimiento. Mi plan para ti es más grandioso de lo que puedes imaginar y mis caminos superan en sabiduría a los tuyos. No te sientas apresurado ni inquieto por lo que el mañana pueda depararte, porque en mi soberanía los tiempos son siempre perfectos. Confía en mí de la misma manera en que un niño confía en su padre. Permíteme recordarte que conozco cada una de tus necesidades más profundas y comprendo las cargas que llevas en tu corazón. Te insto a no aferrarte a las cosas efímeras y pasajeras de este mundo, ya que solo traen consigo malestar y vacío en tu vida. En lugar de eso, te animo a soltar todo aquello que te impide recibir plenamente mi bendición y experimentar la plenitud de mi amor. Entiende, querido hijo, que en este proceso de soltar, estás liberando el control y permitiendo que mi plan divino se desarrolle. A menudo, tratas de controlar tu vida y tomar decisiones basadas en tu comprensión limitada. Pero yo, como tu Padre Celestial, veo el panorama completo y tengo el conocimiento infinito. Cuando te entregas a mi voluntad y sueltas tus propias agendas, estás allanando el camino para que mis propósitos se cumplan. Es un acto de confianza profunda, una confianza que reconoce que aunque las circunstancias puedan parecer inciertas, yo tengo un plan maravilloso para ti. Tener fe significa creer en lo que no puedes ver y confiar en que estoy trabajando en tu vida, incluso cuando no sientes mi presencia inmediata. Cuando te aferras a tus cargas, cuando intentas controlar cada aspecto de tu vida, te estás cargando innecesariamente con un peso que no estás destinado a llevar. Estas cargas pueden ser preocupaciones, temores, resentimientos o incluso metas excesivamente ambiciosas que solo te agotan. Soltar significa dejar que yo tome esas cargas de ti y te libere para experimentar la ligereza y la paz que vienen con la confianza plena en mí. Recuerda que lo efímero y lo material no tienen valor eterno. Las riquezas y las posesiones temporales del mundo son fugaces y eventualmente se desvanecen. No permitas que estas cosas te distraigan de lo que realmente importa, tu relación conmigo y las bendiciones eternas que tengo preparadas para ti. Querido hermano y amigo, tener fe es como caminar por un sendero oscuro, confiando en la luz que aún no puedes ver. Es como soltar las riendas del control y permitir a Dios obrar en tu vida. Es como abrir las puertas de tu corazón a sus planes y propósitos. Con frecuencia, como seres humanos, tenemos la tendencia de querer resolver nuestros problemas a nuestra manera y en nuestros propios tiempos. Nos aferramos a nuestras soluciones, tratamos de forzar las cosas y a veces nos olvidamos de que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas en el universo. La fe no es una fórmula mágica que elimina los desafíos de la vida, pero es un regalo poderoso para enfrentar esos desafíos con esperanza y confianza. Cuando tienes fe, no te rindes ante las dificultades. En cambio, te levantas con valentía, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Al soltar tus preocupaciones y cargar tus cargas en sus hombros, experimentas una liberación que es casi indescriptible. En lugar de llevar un peso abrumador en tu espalda, te encuentras en libertad para recibir sus bendiciones y experimentar la paz que sólo Él puede dar. Tu corazón se eleva y encuentras consuelo en su amor y su gracia. Es esencial recordar que las cosas materiales y temporales del mundo son efímeras y pasajeras. En comparación, las bendiciones eternas que Dios tiene reservadas para ti son invaluables. Ten fe en sus promesas, porque Él es un Dios de poder y milagros. No importa cuán insuperable parezca tu situación, confía en que el Señor puede obrar en formas que van más allá de tu comprensión humana. Sus caminos son más altos que los tuyos y su amor por ti es infinito. Así que cuando te encuentres en medio de las luchas y las incertidumbres de la vida, recuerda que la fe es tu ancla, tu fuente de fortaleza y esperanza. Al soltar y confiar, te permite ser moldeado por su amor y su plan divino. Con cada paso que das en fe, te acercas más a las maravillosas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti en su tiempo perfecto. Querido hermano, te invito a tomar un momento de paz y silencio donde puedas abrir tu corazón y hablar con Dios en oración. En estos momentos de comunión con Él, encontrarás fortaleza, consuelo y guía para enfrentar cualquier situación que estés viviendo. La oración es un puente hacia su amor y sabiduría y Él siempre está dispuesto a escucharte. Inclina tu rostro y oremos. Amado Padre Celestial, en primer lugar queremos expresarte nuestra profunda gratitud por tu constante amor y tus palabras de aliento que nos guían en nuestro caminar. En medio de las incertidumbres de la vida, encontramos refugio y esperanza en tus promesas inquebrantables. Hoy, alzamos nuestras voces a ti con un ruego sincero. Te pedimos, oh Señor, que fortalezca nuestra fe, esa fe que nos conecta contigo y que nos permite experimentar la plenitud de tu amor y de tu gracia. Reconocemos que a veces nuestra confianza en ti puede debilitarse cuando enfrentamos desafíos y adversidades. Es por eso que imploramos tu ayuda para soltar todas las cargas que nos impiden confiar plenamente en tu sabiduría divina. Danos la sabiduría para aprender a esperar en tus tiempos perfectos, incluso cuando nuestras almas se agiten ante las circunstancias difíciles que rodean nuestras vidas. Concédenos la paciencia necesaria para comprender que todo tiene un propósito bajo tu soberanía y que aunque nuestros ojos no puedan verlo, estás obrando en cada detalle de nuestras vidas de acuerdo con tu plan perfecto. En este momento, en humildad y rendición, te pedimos que nos otorgues la gracia de soltar todas nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades en tus manos amorosas. Permítenos experimentar la libertad que proviene al confiar plenamente en ti y la paz que trasciende todo entendimiento. Que podamos descansar en la certeza de que eres nuestro refugio seguro, nuestro guía fiel y nuestro Padre amoroso que siempre cuida de nosotros. Hoy reconocemos que en medio de las luchas y desafíos de la vida has derramado tus bendiciones sobre nosotros de maneras innumerables. Te pedimos en humildad que nos ayudes a vivir cada día con un espíritu de gratitud, enfocándonos en todas las maravillosas bendiciones que tú nos has otorgado. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud por cada día de vida que nos regalas, por cada sonrisa que compartimos, por cada encuentro que fortalece nuestras relaciones y por cada oportunidad que se cruza en nuestro camino para crecer y aprender. Ayúdanos a reconocer que todas estas bendiciones provienen de tu mano amorosa y que debemos valorarlas y compartirlas con generosidad. Señor, te pedimos que nos transformes en instrumentos de tu amor y compasión hacia los demás. Concédenos la capacidad de ver las necesidades de aquellos que nos rodean y de extender una mano amiga que podamos reflejar tu amor a través de nuestras acciones y palabras, llevando esperanza y consuelo a quienes lo necesiten. Te agradecemos, Señor, por ser un Dios que nunca cambia, que siempre está a nuestro lado y que cumple sus promesas. En un mundo lleno de incertidumbre, encontramos consuelo en tu inmutable fidelidad. Encomendamos nuestras vidas a ti confiando en que tu plan es perfecto y que cada paso que damos está guiado por tu mano sabia. Esperamos con expectativa las bendiciones que tienes preparadas para nosotros, confiando en que tu amor y tu gracia siempre nos rodean. Que podamos descansar en la seguridad de que estás obrando en nuestras vidas para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente tus caminos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Querido hermano, recordemos siempre que la fe y la confianza en Dios son poderosas herramientas que nos guían a través de las incertidumbres de la vida. Al soltar nuestras preocupaciones y enfocarnos en las bendiciones que Dios nos otorga, encontramos paz y alegría. Si deseas profundizar en tu vida de oración y descubrir más promesas reconfortantes, te invito a explorar mi libro 40 Oraciones y Promesas para Calmar la Aflicción, disponible en tu biblioteca virtual en Amazon.com. En sus páginas encontrarás inspiración y consuelo que te ayudarán a fortalecer tu fe y encontrar paz en la presencia de Dios. Que esta obra sea una fuente de bendición y crecimiento espiritual en tu camino. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!